buenas tardes mi gente bienvenidos a mi canal de nuevo bueno hoy vamos a estar haciendo unas mollejas guisadas ok estas mollejas guisadas para hacer estas mollejas guisadas vamos a necesitar pues las mollejas como le decía aquí tengo mis mollejas ablandando aquí le puse condimentos ok para ablandarlas entonces después guisarlas ok como le decía le puse ajo en polvo sazonador y adobo a las mollejas para ablandarlas ahora para guisarlas pues vamos a necesitar aceitunas pimientos cebolla este sofrito paprika pimienta negra ok y también le vamos a poner califlao ok el califlao y para 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 poder hacer estas mollejas guisadas pues como le decía tengo que ablandarlas ya casi 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 están o sea que ya casi estoy por sacarlas y voy a darle un cortecito a picar las formas más pequeñitas para así ponerlas a cocinar ok así que regreso en unos minutos bueno mi gente vamos a hacer estas mollejas guisadas vamos a echar un chorrito de aceite y chorrito de aceite y aquí vamos a echar lo que son las cebollas ok y los pimientos vamos a empezar a sofreírlo también vamos a poner lo que son las aceitunas vamos a ponerle vamos a ponerle paprika pimienta y también vamos a ponerle el sofrito vamos a a sofreír vamos a ponerle el culantro el azafrán el sazón con azafrán y vamos a ponerle el sofrito vamos a ponerle el sofrito una dos y tres y entonces ahora vamos a ponerle vamos a ponerle el califlavo picadito ok y también le vamos a ponerle las mollejas que ya las tengo por aquí a las mollejas también le puse sazonador pero también le puse unas hojitas de laurel también y vamos también a ponerle la salsa vamos a ponerle salsa medio potecito de salsa y líquido le voy a ponerle como media tacita de agua y lo vamos a ponerle la salsa y líquido a fuego bajito y regreso también le voy a ponerle una cucharita de caldo de pollo y ahora si va a taparse por espacio de 10 a 15 minutos bueno mi gente miren como está quedando esto ok está quedando muy muy bien ya casi casi lo vamos a apagar ya tiene la consistencia que yo quiero está muy riquísimo riquísimo que está ya ya casi minutitos y y volvemos bueno mi gente aquí estamos vamos a servir yo tengo unos platanitos digo perdón unos guineitos por aquí se han cochado vamos a emplatar tengo unos pedacitos de yautía también y también tengo plátano ok así que vamos a poner este trío ok de vianda ponerle la otra por aquí y vamos a servir vamos a poner vamos a apagar por aquí miren que lindo vamos a apagarlo busco el cucharón bueno miren esto que lindo que lindo y que rico que sabe vamos a apagar por aquí vamos a hacer las mollejitas guisadas con califlava vamos a servir vamos a servir de cauliflower, por aquí, para que se le vea ok el caldito ok, vamos a tapar por aquí y vamos a ponerlo por aquí bueno mi gente, miren, este es mi plato de hoy, ok eh yautilla, guineitos con mollejas guisadas y cauliflower ok, así que espero que les haya gustado mi videito que se suscriban y que me regalen ese dedito que es el like y que no se olviden que esto lo hago con todo mi corazón para ustedes, Dios me los bendiga y los veo en mi próximo video si Dios lo permite miren que rico bye nos vemos jamonilla jamonilla mollejas guisadas con cauliflower y vianda, ok bye bye